El trabajo de la planta es algo que uno tiene que verlo con mucho cuidado, porque la planta, nosotros hacemos el semillero y posteriormente hacemos el llenado de bolsa, tenemos que ubicar lo que es la bolsa en parte de sombra y tenemos que pasar toda la planta, entonces tenemos que darle un mantenimiento, un cuidado como tratamos a un niño tierno es la planta, entonces para mientras ella pega, después sacarla al sol, no sacarla directo, porque si la sacamos la planta de la sombra al sol directo, la agarra el sol y la quema, entonces tenemos que venir sacándola al sol, dándole un proceso, hay que darle su fertilización, su foleo, su control de plaga, todo esto hay que hacerlo, porque es algo que lo tenemos que cuidar, alrededor de tres meses, después ya retiramos lo que es un poco, lo que es la fertilización, lo hacemos ya un poco más retirado, porque es una planta que ya va buscando más, su sistema radicular lo va atendiendo más. Bueno, los meses de injertación es en el verano, porque es una planta que no se lo va a estresar por demasiado agua, porque el cítrico es delicado, cuando injertamos tiene que estar seco el tiempo, si está en tiempo lluvioso, la yema en cuanto comienza a salir, ella se seca, se malea, le entra hongo, entonces hay bastante pérdida, y lo adecuado es injertar ahorita en el verano, para llevarla cuatro o cinco meses después, lo estamos realizando la planta. ¿Y los otros tipos de plantas frutales que usted también tiene aquí, cuáles son y qué es el tipo de trabajo que él utiliza? Bueno, lo que es el aguacate, el aguacate es otro proceso, es diferente a lo que es el cítrico. El cítrico, su periodo para injertar es otro, es más largo que el aguacate, el aguacate, por lo menos en el caso mío, a mí me gusta poner lo que es la semilla directa, a la bolsa, entonces sale directa y ella inmediatamente, como yo no la estoy estresando, es decir, la voy a pasar de un banco para la bolsa, ella no, ella está directa, entonces ella se desarrolla más rápido, y su injertación lo podemos hacer en menos de, en seis, ocho meses máximo, podemos hacer lo que es la injertación.